Hola queridos seguidores, hoy nos familiarizaremos con el diario de un petrolero alemán. Este diario revela perfectamente el carácter del autor y su actitud ante la guerra. Joachim Scholl comandaba un tanque Panzer 6 Tiger, con el número 232, como parte de la segunda compañía del centésimo segundo batallón de tanques de las SS Das Reich. Aunque no es tan famoso como otros comandantes de tanques, pudo destruir 76 tanques enemigos. No olvides calificar este trabajo. Bueno comenzamos. La primera parte del diario se refiere al periodo de su servicio en el frente oriental. Fue a partir de ese momento que decidió llevar su diario. Kursk. Operación Ciudadela. 10 de julio de 1943. Esta es mi primera pelea en el Tiger. Pasé toda la noche leyendo y releyendo el manual de instrucciones de este vehículo de combate. Recordando el último periodo de entrenamiento, me desplacé por varias situaciones en mi cabeza. Estoy muy nervioso. No recuerdo tal concentración de fuerzas en ambos lados desde el comienzo de la operación Barbarroja. En cualquier caso, no te castigues. Sucederá y necesito dar lo mejor de mí en esta pelea. No pasó nada especial en mi primera pelea en el Tiger. Pasó normalmente. Nos dispararon durante varios minutos. Pero el fuego estaba algo desorganizado. Varios proyectiles alcanzaron el blindaje de mi Tiger. No me gustó. Avanzamos unos 8 kilómetros. El progreso se vio muy frenado por los campos de minas y el acoso de los aviones enemigos. Usha se ha apuntado dos victorias. Pero aún ganaré mis 100 marcos. Que nosotros, yo, Gert y Usha, apostamos sobre quién tendrá la puntuación de combate más alta al final de la guerra. Mañana será un nuevo día. 11 y 12 de julio. Sí, obtuve mi primera victoria. De acuerdo. Solo era un tractor remolcando una pieza de artillería. Pero sigue siendo un objetivo destruido. Mi artillero, Carl, le disparó una treintena de proyectiles. Solo Dios sabe dónde le enseñaron a apuntar. Usha anotó tres victorias más. Borov, ya está muy por delante de mí. Creo que consiguió un artillero mucho mejor. Escuché que perdimos cuatro Tigers hoy en los campos minados. Esto me hizo tener mucho cuidado al avanzar. Voy a retroceder un poco y esperar mientras Ulrich examina cuidadosamente la ruta de avance. Los generales al mando del día D. Del celo del Capitán Stag dependían las maniobras, y los humores, de un elenco estable de generales y estrategas americanos y británicos. Además de Eisenhower esperaban impacientes el día del desembarco el mariscal Bernard Monty Montgomery, comandante del vigésimo primero grupo de ejércitos, el segundo de Eisenhower en los hechos, que agrupaba a todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión, los generales Omar Bradley, George Patton, el almirante Bertrand Ramsey, el mariscal del aire Trafford Lake Mallory, el teniente general Walter Bedell Smith, y el impulsivo e incansable general francés Charles de Gaulle, jefe de la llamada Francia Libre que resistía a los nazis que habían ocupado el país, y sostenían a un régimen títere. Creo que también destruimos algunos de los cañones antitanque del enemigo, ya que todos nosotros, yo mismo, Gert y Carl, bombardeamos sus posiciones con proyectiles de alto poder explosivo. 16 de julio, otro día en el infierno. Los comunistas hicieron un infierno en el campo de batalla. Destruimos un grupo de infantería enemiga que intentaba flanquear a nuestros granaderos. Incluso dentro del Tigris, escuchamos a nuestros granaderos gritar de alegría cada vez que nuestro siguiente proyectil caía justo en medio de los rusos. Con tal apoyo, nos sentimos muy bien. Aunque debo decir que ver las partes del cuerpo volando por todos lados no me dio placer. Nuestro cargador, Berti, vomitó dos veces en las ranuras de almacenamiento de munición vacías. Él mismo se limpiará. Ha llegado otra noche. Estoy tratando de dormir. No creo que pueda. No puedo dormir bien desde hace tres días. 19 de julio. Esta batalla no nos va bien. Hubo rumores de que las tropas rusas aquí eran mucho más grandes de lo esperado. Escuché que los batallones de tanques del ejército de los tanques Tiger, que luchan muy por delante, ya están sufriendo grandes pérdidas. Esto es alarmante y aterrador. Nuestra posición fue prácticamente abrumada por las tropas rusas. Hemos solicitado apoyo aéreo y de artillería, ya que nuestras existencias de proyectiles de alto poder explosivo se están agotando. Con fuego cruzado, logramos empujar a unos 2.000 rusos al barranco. Ya hemos recargado nuestros cinturones de ametralladoras tres veces y reabastecido nuestros proyectiles de alto explosivo tres veces. Nunca había visto tanta sangre antes. Estaba enfermo. Bert se inclinó y me gritó al oído hasta que se dio cuenta de lo que estaba causando mi condición. Nunca olvidaré este día. 20 de julio. Hoy recibimos un impacto de proyectil antitanque en el blindaje lateral. Rompió la visera protectora sobre el camión. Pensamos que este era el final, y que nuestra pista estaba rota. Pero nuestro conductor, Robert, dijo que el Tiger aún funcionaba y se manejaba bien. Mientras tanto, Usha envió dos proyectiles uno tras otro a la posición de los cañones antitanques, y destruyó ambos. Todavía no hemos entrado en Prokhorovka. Los comunistas tienen una defensa muy fuerte allí. No creo que capturemos este acuerdo. Estamos destruyendo grandes cantidades de armas de asalto enemigas. Usha dijo que no contarían para nuestra apuesta. Esto me molestó y me irritó, porque en este caso ya estoy 10 victorias detrás de él. 21 de julio. 9 de la mañana, ¿puedes creerlo? Nuestro tanque aterrador... Está roto. Robert cree que la transmisión es el problema. Estamos esperando ser evacuados a los talleres de reparación. Espero que no tengamos que cambiar a un Panzer III o algo así mientras esperamos que reparen nuestro tanque. 11 de la mañana. Estamos siendo remolcados a la ubicación de los talleres de reparación por el tanque Tiger del batallón 503. Conocemos a su tripulación desde hace bastante tiempo. Su comandante murió recientemente, así que los dejo solos con mis pensamientos. 2 de la tarde. Llegamos a los talleres. 8 Tigers de diferentes divisiones están en fila para reparaciones. Hay muchas marcas de proyectiles en la armadura de algunos de ellos. Así que pensé que todavía teníamos suerte. Me acerqué a Johan Fon. Recientemente se graduó y se casó con una mujer china a quien conoció mientras estudiaba en Berlín. Ahora es solo un estúpido chico de 20 años. No me voy a casar hasta que termine la guerra. Los reparadores dijeron que tendríamos que esperar unos 3 días mientras ponían nuestro tanque en orden. Nos presentamos en el cuartel general y pedimos un poco de descanso. Debo descansar. Todavía tengo en mis ojos esos cuerpos desmembrados en el barranco. 23 de julio. Algo nos pasó. Regresamos a nuestra unidad. Nuestro camino atravesaba un pequeño pueblo. Robert vio como uno de los policías golpeaba a un anciano ruso. Saltó del coche y tiró al policía al suelo. El compañero del policía llegó a tiempo. Robert estaba atado y estaban a punto de llevárselos. Probablemente para acusarlos. Bueno, genial. Me quedé sin chofer. Porque estos policías quieren extender su influencia por todos lados y en todas partes. Me acerqué al segundo policía y le dije que si no me devolvían a Robert, entonces los llevaría al frente y les mostraría ese barranco con cuerpos mutilados. En respuesta, el policía se encogió de hombros y dijo que había visto cosas peores. ¿Cómo pueden estos policías ver peor si nunca han estado en el frente? Pero no discutí, y Robert fue liberado por nuestro comandante. 24 de julio. Robert volvió con unas marcas bastante notables en la cara. Probablemente lo obtuvo de la policía. Fue puesto en libertad sin derecho a abandonar el lugar donde se encontraba su unidad. ¿A dónde puede ir? ¿Cómo puede abandonar la ubicación de su unidad? Escribí una queja sobre lesiones físicas a Robert. Lo que interfiere gravemente con el desempeño de sus funciones. Nuestro tanque aún no está reparado. El jefe de mecánicos dijo que las reparaciones tardarían otros dos días. Estoy muy molesto. Usha durante este tiempo se separó aún más de mí en términos de número de victorias. 25 de julio. Finalmente nuestro tanque está reparado. Los mecánicos trabajaron toda la noche, ya que se recibió la más estricta orden especial. Devuelvan urgentemente todos los tanques al frente. En general, las cosas van muy mal. En el camino de regreso, recibimos una orden de remolcar otro Tiger dañado para repararlo. Genial. Resultó ser el tanque de Ushi. Ahora tengo una gran oportunidad de alcanzarlo en términos de rendimiento. Bromeábamos camino a los talleres. A ratos se indignaba por el desbarajuste que se estaba haciendo en el frente. Dijo que nadie sabe quién está dónde. Y los rusos se amontonan como una sólida pared marrón. Según él, los rusos son completamente ajenos a sus pérdidas. Desafortunadamente nuestras tropas están bastante maltratadas. También dijo que sólo quedaban tres tanques en la segunda compañía. 27 de julio. No golpeó nada hoy. Disparamos todo el día. Pero debido a las espesas nubes de polvo y humo, ni siquiera sé qué le dimos allí. O si le dimos. Me siento muy cansado. La tripulación también. Robert casi se quedó dormido sobre la marcha dos veces. Carl dijo que destruyeron un par de cañones. Un T-34 y mucha infantería. Pero no puedo confirmar nada de esto. Pero aún declararé estas victorias. Ya que aún no he dejado esta carrera por 200 marcos. 28 de julio. Hoy se nos ordenó retirarnos y reagruparnos. Esta es la primera vez desde la operación ciudadela que veo a toda la compañía reunida. Perdimos algunos tanques. Principalmente debido a fallas técnicas. Pero algunos volaron en campos minados. El joven Gert resultó gravemente herido y enviado a Berlín. Usha dijo que le quitarían la mano derecha a Gert. Y ahora la apuesta queda solo entre nosotros dos. Dije que Usha ganó esta apuesta. Y haremos una nueva cuando regrese Gert. En realidad. Todavía no he tenido tanta necesidad de 100 marcos. Regresamos a la ciudad de Belgorod. En nuestro camino nos encontramos con un grupo de soldados de a pie. Parecían cansados y abatidos. Me sentí culpable y sugerí que se subieran a la armadura. Se instalaron detrás de la torre. Robert charló todo el camino hasta que Carl y yo nos impacientamos. Y le dijimos que se callara. Como oficial. No debería haber hecho eso. No he perdido el control de mí mismo. Pero después de este mes de lucha, nunca volveré a ser el mismo. La segunda parte del diario. Se refiere al periodo de batallas de Kharkov y Bobruisk. Yarkov. 21 de agosto de 1943. Nos retiramos y luchamos durante dos días. Nuestro tanque recibió algunos daños. Pero nada grave que pudiera afectar su capacidad de combate. Karl se convierte en un excelente artillero. Todavía no tiene mucha confianza con los objetivos a larga distancia. Pero hoy golpeó un T-34 a una distancia de 1800 metros. Estoy muy contento con ellos. Destruyó cuatro tanques hoy antes de que sus tripulaciones pudieran saber quién les estaba disparando. Hoy es nuestro mejor día. No creo que nuestra apuesta con Usha se resuelva tan rápido. Ahora tengo 18 tanques enemigos destruidos confirmados en mi cuenta. Además, más de 50 armas y otros equipos. Y mucha mano de obra rusa. Usha dice que ya tiene 30 tanques rusos destruidos en su cuenta. Pero sé que es astuto y declara las armas destruidas como tanques destruidos. 22 de agosto. Hoy recibió dos impactos en el blindaje frontal. Uno de ellos golpeó el dispositivo de visión de nuestro conductor Robert. Lo que experimentó al mismo tiempo. No quiero ni imaginarlo. Es bueno que mi lugar en la batalla no sea junto a él. Ahora nos sentimos mucho más seguros. Ya que ninguno de estos T-34 puede penetrar nuestro blindaje frontal. Karl destruyó tres armas hoy. Así como varios camiones cargados. El apodo ya se nos ha pegado. Track Aces. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde encontrar al menos algunos tanques normales, si no han estado a la vista durante mucho tiempo? No puedo encontrar palabras decentes para mi comandante, quien nos envió muy adelante como parte de un pelotón. 23 de agosto. Borró la última entrada de su diario. Hoy nuestro tanque fue nombrado líder, ya que nuestro anterior líder, el joven Tiger de Fon, se quedó atascado en un barranco. Estúpido. Nuestro Tiger ya ha recibido al menos 10 impactos hoy. Y cada golpe fue acompañado por un fuerte sonido metálico. Uno de los proyectiles hizo un agujero en la caja de municiones. Destruimos dos T-34, un arma y... cinco camiones más. Le insinúo al comandante que en realidad no quiero ser el tanque líder. Se rió y me dijo que no me preocupara. Y estoy preocupado. El 24 de agosto. Este idiota, Fenn, clavó su Tiger en el lodo de modo que el arma quedó enterrada en el suelo por casi la mitad de su longitud. Los mecánicos lograron sacar todas las cosas más valiosas del tanque antes de que la tripulación lo hiciera estallar. Hoy hubo una gran pelea. Perdimos varios tanques medianos. No se perdió ni un solo Tiger. Estaba de vuelta en el pelotón de nuevo. Desde esta posición no pude derribar muchos tanques, pero yo mismo no recibí impactos, excepto ametralladoras y rifles. Cuando el Tiger se movió, ni siquiera escuché estos golpes, pero vi claramente trazadores acercándose a nosotros desde todos los lados. Después de un par de nuestros disparos, el bombardeo cesó. Me parece que los rusos tienen miedo de los Tigers. Todos los que encontramos en nuestro camino se dispersan donde sea posible. Los Tigers líderes ya habían destruido una gran cantidad de T-34 y armas. Usha incluso eliminó un par de esos nuevos tanques de caja KV-1. Dijo que era fácil porque son tan altos que se pueden ver a varios kilómetros. 27 de agosto. Nuevamente se rompieron. Nuevamente problemas con la transmisión. El motor también funciona de manera anormal. Robert dice que se ha acumulado suciedad en el carburador. No sé mucho de estas cosas. No tengo aptitudes mecánicas. Nos remolcaron de regreso a Kharkov, a la ubicación de la base de reparación. Vamos a tomar una cerveza esta noche. No puedo esperar más. 28 de agosto. No pude beber cerveza. Inmediatamente nos dieron un nuevo Tiger y nos enviaron de regreso al frente. Los rusos lanzaron un ataque masivo a nuestras posiciones. Nos dispararon artillería durante varias horas. No me gustan los bombardeos porque no tengo la capacidad de hacer nada al respecto. Nuestra artillería devolvió el fuego. Espero que cubrieran las posiciones de artillería soviética. Estábamos esperando en el bosque con Thomas y Paul. Thomas acababa de llegar al frente y Paul ya había derribado un KV-1. Usha tenía razón. El KV-1 es un blanco fácil. Mientras Paul estaba recargando noqueamos nuestro KV-1. Además destruimos dos armas y nuestra hora común cuota de camiones. 29 de agosto. Hoy nos vimos obligados a retirarnos. Parece que los rusos tienen una cantidad infinita de soldados y tanques. Y nos atacan ola tras ola. Había al menos varios cientos de T-34 y KV-1 en el campo de batalla. Estaba muy asustado. Fue la primera vez que sentí que estaba acabado. No quiero que me entierren en Rusia. Karl disparó y disparó hasta que nos quedamos sin cartuchos. Después de eso, no tuvimos más remedio que dar la vuelta y retirarnos a las posiciones de nuestra infantería. Vimos como un grupo de infantes se dirigía hacia nosotros para cubrirnos del avance ruso. Después de este episodio, me llené de respeto y gratitud por estas personas. 30 de agosto. Ucha, Paul y yo tuvimos una larga conversación hoy sobre los eventos de ayer. ¿Creen que necesitamos más tanques Tiger? Estuve de acuerdo. Paul dijo que era una buena idea hasta que los rusos obtuvieran un tanque igualmente fuerte. Decidí que este diario nunca saldría de mi bolsillo del pecho. Ucha recibió un medallón de tanque de combate y todos recibimos cruces por mérito militar. Estoy muy orgulloso de esto. Ciudad de Bobruisk. 3 de octubre de 1943. Otra gran pelea. Estoy cansado de estar a la defensiva. Aunque en defensa es más fácil destruir al enemigo. Bertie disfrazó a nuestro Tiger. Hoy hace mucho frío. Me pongo tres capas y prácticamente apenas rasco estas líneas, ya que mis dedos no se doblan en absoluto. 5 de octubre. Todavía estamos en una emboscada, y la nieve que ha caído nos hace casi invisibles. Escuchamos que habría una pelea mañana, ya que los exploradores descubrieron una concentración de tropas rusas al este de nosotros. No entiendo cómo estos rusos pueden siquiera pensar en pelear con este clima. 6 de octubre. Parece que los exploradores tenían razón. Los cobardes rusos intentaron atacarnos esta mañana. Nuestro camuflaje funcionó muy bien. Los derribamos con ametralladoras antes de que supieran lo que estaba pasando. Creo que pensaron que solo era una ametralladora. Las tripulaciones, porque sus T-34 continuaron rodando hacia nosotros sin disminuir la velocidad. Hasta que Paul y yo nos quitamos nuestros disfraces, y sacamos nuestros Tigers para recibirlos. Logramos noquear a tres de ellos cuando finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y comenzaron a retirarse. Los perseguimos hasta el final de la colina, y los dejamos en manos de nuestra infantería. Seguíamos disparándoles, pero estaban retrocediendo tan rápido como habían atacado hace unos minutos. Alcanzamos a la infantería rusa en retirada, que no era tan rápida, y pasamos por sus formaciones. Ya se había acumulado mucha sangre congelada en las cubiertas protectoras de las orugas. 8 de octubre. Tuvimos la ventaja hoy. Los cosacos rusos nos atacaron hoy. El sobrecalentamiento de los cañones de nuestras ametralladoras fue extremo. Usha dijo que el cañón de nuestra ametralladora delantera era tan rojo como la bandera comunista. Al día siguiente de regresar cambiamos los cañones de todas nuestras ametralladoras. Berti no está contento porque constantemente tiene que salir y ajustar su disfraz en el frío. Le expliqué claramente que es el más joven entre nosotros, tiene el rango más bajo, y además, estos son sus deberes directos. Lo empujamos afuera, y después de escuchar sus lamentos durante cinco minutos, también salimos a ayudarlo. En vano lo hicimos. Luego calenté durante una hora. 9 de octubre. Nuestro tanque está completamente congelado hoy. Tuve que usar un lanzallamas para derretir el hielo y el barro que se habían olvidado de las ruedas de la carretera. Ulrich robó un calentador portátil de un puesto de enlace de la Luftwaffe. Creo que no estaban muy contentos, pero el calentador encajaba muy bien en nuestra caja de municiones. Reemplazaron los cañones de las ametralladoras y, junto con Paul, destruyeron la batería de artillería rusa. Fue tan fácil, simplemente subimos a la cima de la colina y le disparamos desde allí. Fue agradable ver las armas que nos acosaban hacerse añicos. Me gustó especialmente la segunda explosión cuando detonaron sus proyectiles. 10 de octubre. Paul y yo recibimos la orden de destruir algunas baterías de artillería rusas más. Como ayuda, la división nos entregó tres vehículos blindados de transporte de personal con infantería. Un hombre de reconocimiento de la Luftwaffe informó que había encontrado dos baterías de órganos de Stalin a 10 kilómetros de distancia en la cima de una colina. Fácilmente destruimos los lanzacohetes que estallaron en bolas de fuego. Quiero ir a África. 12 de octubre. Todavía estamos congelados. La nieve es tan profunda que presenta bastante problema a la hora de moverse. Hoy fuimos atacados por los cosacos, pero repelimos su ataque. Hay rumores de que seremos trasladados a Kiev. Se han colocado calentadores grandes alrededor del tanque en un intento de descongelarlo. 16 de octubre. Ulrico se quedó helado. Parece repugnante. Los médicos trataron rápidamente sus heridas, pero su brazo izquierdo aún no funciona. Aunque en este estado todavía se puede controlar con una radio y una ametralladora. Nuestro Tiger finalmente se descongeló y destruimos otra batería de artillería que los rusos habían instalado detrás de la granja. Fue fácil. Los rusos hacían tanto ruido con los motores de sus camiones que ni siquiera oyeron nuestra aproximación. Tres proyectiles y un cinturón de ametralladora fueron suficientes para destruirlos. La infantería capturó a una docena de prisioneros. Algunos de ellos eran prácticamente niños. Esto sugirió que si los rusos comenzaron a usar niños, entonces el estado de sus tropas no era tan bueno. 24 de octubre. Los combates en nuestra zona han disminuido, por lo que estamos siendo trasladados para ayudar a las tropas cerca de Kiev. Me siento culpable ante los mecánicos, que con el frío tienen que cambiar las pistas de rodadura por las de transporte. Tenía mucho miedo de quedarme sin huellas, si el bombardeo comenzaba ahora. Ni siquiera quiero pensar en eso. 3 de noviembre de 1943. Entablamos combate en el camino desde la estación de llegada. Los rusos están bastante avanzados. Hemos recuperado el control pero la situación sigue siendo grave. Atacamos de noche. Me gustan las noches locales, a diferencia de las heladas locales. La nieve hace que los objetivos sean fáciles de ver. Abrimos fuego en el lugar justo en la concentración de infantería rusa. Espero que ninguno de ellos fueran los mismos niños que vimos entre los prisioneros cerca de Bobruisk. 5 de noviembre. Otro día de dura lucha. Realizamos tareas durante 14 horas sin descanso. Los rusos no nos dejarán pasar tan fácilmente. Destruí dos KV-1 más y un arma. Carl los atrapó a una gran distancia. Se vuelve cada vez más hábil, apuntando a distancias más largas. Parece que estamos teniendo algunos problemas con el mecanismo giratorio de la torreta. Localizo objetivos rápidamente. Pero mientras nuestra torre se está desplegando, el objetivo se va, o alguien más de nuestra compañía ya lo está destruyendo. Robert cree que la grasa está congelada. 6 de noviembre. Hoy estamos en el fragor de la batalla. Los rusos están llegando de todas partes. Recibimos una decena de impactos en varios puntos del Tiger. Odio ese sonido metálico cuando un proyectil golpea la armadura. Peleamos bien. Destruyeron tres T-34 y un montón de armas y camiones. Se encontró con una multitud de soldados de infantería rusos. Mientras abrían fuego contra ellos casi nos destruyen. Hay caos por todas partes. Acepto las felicitaciones del comandante y de Usha. Aunque ellos mismos destruyeron hoy más tanques que yo. Pensé que hacer una segunda apuesta no era una buena idea. 9 de noviembre. Estoy muy orgulloso hoy. Me concedieron la cruz de hierro de segunda clase por las peleas que tuve hace unos días. Usha y Paul me felicitaron. Todos somos enviados a formar nuestro propio batallón. Seremos llamados el 102 Degrees Batallón de Tanques Pesados. SS Das Reich. Bien. Con los nuevos Tigers debemos volver a Moscú con batallas. Su Tiger fue derribado el 11 de noviembre durante los combates en las afueras de Kiev. La tripulación abandonó el tanque. La infantería rusa abrió fuego. Berti y Ulrich no resultaron heridos. Joachim resultó herido en la pierna derecha. Karl resultó herido en el hombro. Y lamentablemente, Robert murió de inmediato. Se dirigieron a sus tropas y fueron enviados a Berlín para recibir tratamiento. Y pasaron la Navidad en el hospital. Después de la enmienda, fueron enviados a Italia. Donde un nuevo batallón de tanques pesados número 102 SS Das Reich. La tercera parte del diario se refiere al periodo de reforma en Italia, y servicio en Francia, antes del desembarco aliado en Normandía. Italia. 3 de enero de 1944. Nos ha llegado la noticia de que el Africa Corps se ha rendido. No estoy nada contento con esto. Las cosas van muy mal. El dolor en mi pierna derecha casi ha desaparecido. Lo que no se puede decir de mi corazón. Nuestro nuevo conductor llega hoy junto con el resto del batallón. Tantos jóvenes en los reclutas entrantes. Me alarma que, si ya dependemos tanto de reclutas tan jóvenes, nuestras pérdidas en el frente sean realmente muy altas. Debo decir que los jóvenes de las juventudes hitlerianas, son excelentes luchadores, así que no todo es tan malo. Este lugar es tan aburrido. Los soldados italianos aman nuestro tanque. Muchos de ellos están fotografiados contra su fondo. No me gusta que me fotografíen. Este lugar sigue siendo muy aburrido. El pueblo más cercano está a 20 kilómetros. Pero no se nos permite ir allí. En cualquier caso, en todas partes es mejor que en el helado frente oriental. 4 de enero. Hoy conocí a nuestro nuevo conductor. Su nombre es Helmut. Nos lo enviaron de la división Tottenkopf, y es mayor que yo. Luchó en Rusia y parece ser un gran tipo que sabe exactamente cómo funciona el Tigers. Estoy muy contento. Como muchos otros tienen tímidos jóvenes verdes. Me asignaron a la segunda compañía de nuestro nuevo batallón. Nos dieron un nuevo tanque Tiger, y nos asignaron el número 232. Tiene una capa de cimerita en todo el cuerpo, esto es para combatir minas, y coloración de camuflaje. Me gustaba Usha Camino y se jactó de haber infligido anillos de objetivos destruidos en su arma de Tiger. Empezó a provocarme y me dijo que no me preocupara por eso, ya que solo necesito aplicar anillos de acuerdo a la cantidad de tanques destruidos. Y como sabes, soy un experto en camiones, no en tanques. Pero aún así, decidí aplicar también anillos de objetivos destruidos. Solo 27 tanques. Pero también decidí dibujar un camión con el número 100 adentro para molestar a Usha. Antes de partir para Francia, hicimos otra apuesta con él. El 6 de enero de 1944. Estamos listos para enviar a Francia. Allí realizaremos entrenamiento y educación para repeler un posible desembarco en Francia de tropas estadounidenses y británicas. Usha dijo que habló con un Panzer de 4 cargadores, que estaba en el Africa Corps. Le dijo que los tanques estadounidenses y británicos son muy fáciles de destruir, especialmente los llamados Shermans. Dijo que se encienden con antorchas desde el primer golpe. 10 de enero de 1944. Nos transportan por ferrocarril a Francia. Es espectacular. Es prácticamente lo mismo que estando en casa en Berlín, me fui a algún sitio de vacaciones. Este es un maravilloso y cómodo tren de pasajeros. Estamos muy bien alimentados y tenemos mucho tiempo para dormir. Gané 150 marcos en cartas. Me siento muy bien. Esta es la primera vez desde nuestra primera apuesta que le gané su dinero. Incluso si son solo cartas. La moral de nuestro batallón es muy alta. Me siento bien. El dolor en mi pierna se había ido por completo. Sigilosamente metimos de contrabando una gran cantidad de vino en el tren, que compramos a un granjero italiano. Esta noche nos vamos a emborrachar. Francia todavía está a dos días de distancia. 11 de enero. Oh, mi cabeza. Este vino italiano es tan ligero, pero después de dos botellas pierdes por completo el control sobre ti mismo. Mi consejo para ti es que no bebas en el tren. Ahora hay ruidos y zumbidos constantes en mi cabeza. Ya estamos en Alemania. El paisaje ha cambiado. Alrededor del Ruhr, los cráteres y la destrucción de las bombas aéreas son visibles en todas partes. Paul dijo que los estadounidenses nos bombardeaban constantemente. No debemos olvidar hablar de esto con el oficial de enlace de la Luftwaffe. Tuve una agradable conversación con nuestro nuevo comandante. Su nombre es Thomas. Es joven pero ambicioso. Está en nuestro pelotón. Creo que su tanque Tiger estará en mi flanco izquierdo. Siento que puedo confiar en él. Francia. 13 de enero de 1944. Así llegamos a Francia. Han pasado 4 años desde la última vez que visité aquí. Durante este tiempo pasé de una caja pequeña de Panzer II al tanque Tiger. Ojalá hubiera tenido un Tiger entonces. Hace 4 años. Esta noche perdí dinero en tarjetas. Toma nota. No vuelvas a jugar a las cartas con Usha si ya le has ganado una vez. Además. Destruye más tanques para que no veas esa sonrisa desagradable en su rostro. Y ganes el apodo de asesino de camiones. 16 de enero. El tanque está listo. Realizamos maniobras junto con el regimiento de infantería local. Será una fuerte impresión para ellos pelear con nuestros Tigers. Nos advirtieron que deberíamos organizar una buena guardia para el tanque. Ya que había bastantes partisanos alrededor. Se llaman a sí mismos un movimiento de resistencia y son bastante peligrosos. Me cuesta creer esto. Pienso que si son tan capaces de resistir. Entonces por qué no lo hicieron hace 4 años. Si todo fuera como nos dijeron. Ahora no estaríamos disfrutando del vino francés. 17 de enero. Los ejercicios fueron bastante bien. Nos habríamos mostrado aún mejores si Tomas no hubiera tomado la dirección equivocada. Y casi se queda atrapado en el barro. No me gustaría estar en su lugar ahora. Hubo un rumor de que podríamos ser enviados de nuevo al frente oriental. No me gusta nada. Tengo demasiados recuerdos dolorosos asociados con el frente oriental. Decidimos nombrar a nuestro nuevo Tiger Freda. En honor a la madre del difunto Robert. Decidimos que este nombre es bastante adecuado. Extraño a Roberto. Mejor ser cuidadoso. Escuché que hay un homosexual en la primera compañía. No quiero darle un motivo para pensar que soy de la misma serie. Ya que no tengo favorito. Necesito conseguir una novia pronto. 19 de enero. Es mi cumpleaños. Anoche tomamos unas copas para celebrar mi trigésimo cumpleaños. Mi tripulación me dio un nuevo diario con la runa Das Reich en la portada. Estoy muy contento. Tiene una cubierta de cuero negro y tiene el tamaño justo para el bolsillo de mi pecho. Usha me dio un modelo de camión, puerco. Esto no es antes del envío a Rusia. Y un nuevo juego de lápices. El cumpleaños de este año fue mucho mejor que el año pasado. Todavía estoy de buen humor. A pesar de los rumores sobre la próxima transferencia a Rusia. 21 de enero. Nos trasladamos en nuestro tanque a una pequeña granja. Los cazas y bombarderos ingleses en el cielo se están volviendo comunes. Hoy vimos a Messerschmitt en el cielo. Era nuestro primer avión que veíamos desde el día que llegamos a Francia. Ya estoy empezando a olvidar cómo es la Luftwaffe en general. 23 de enero. Más maniobras bajo la lluvia. Lo odio. Eso significa que Berti tendrá que limpiar el tanque cuando regresemos. Todavía comienza a gemir si le ordeno que haga algo así. Pero ahora sus gemidos suenan mucho más tranquilos. Ya he tenido varias pesadillas sobre mi tiempo en el frente oriental. Cada una contenía cuerpos destrozados y soldados muertos. Hablaré con el médico al respecto mañana. 23 de mayo de 1944. Hoy hemos estado entrenando. Mi Tiger fue reparado. Y después de un descanso de cuatro semanas, felizmente me senté en mi asiento. Estamos de nuevo en marcha. La charla y los rumores de una invasión aliada en Calais siguen siendo fuertes. Espero que esto sea cierto. Ya que la espera y la inacción me han comenzado a cansar. Ya estoy harto de entrenar con dianas de madera. El siguiente reabastecimiento fue al frente oriental. Los vi. Son muy jóvenes pero con muchas ganas de luchar. 1 de junio de 1944. Nos mudamos de nuevo. Los comandantes creen que la llegada de los aliados debe esperarse esta semana. No lo creo. El clima es terrible. Ha estado lloviendo a cántaros durante tres días y el viento se está levantando. Además, al menos en el hecho de que la lluvia lavó nuestro tanque. Berti tiene un resfriado. Fue puesto en cuarentena. Esta semana es terriblemente aburrida. La última reposición, en mi opinión, tiene demasiadas ganas de luchar. Creo que serán cegados en las primeras batallas. Nos dijeron que cubriéramos nuestros anillos de objetivos destruidos, que habíamos puesto en el cañón del arma en un momento. Dijeron que era con fines de camuflaje. Qué tontería. Pero una orden es una orden, así que envié a Berti a pintar sobre los anillos. 4 de junio. Hoy nos acercamos a la ciudad de Calais. Odio la redistribución por ferrocarril, ya que nuestro tanque tiene que cambiar las vías estándar por unas de transporte y quitar la fila exterior de rodillos. Los mecánicos apilaron los rodillos retirados en la parte trasera del casco. Algo que no me sonríe mucho para levantar estas orugas de dos toneladas allí también. Ya estábamos impacientes por encontrarnos con estos tanques británicos y estadounidenses, sobre los cuales los italianos dijeron que eran bastante frágiles. No puedo esperar para agregar más a mi cuenta. Hasta ahora tengo 27 tanques destruidos en mi cuenta. No creo que pueda alcanzar a Walter o Usha, porque tienen mejores artilleros que mi Carl. Pero voy a hacer un buen intento. 6 de junio. Los viles aliados desembarcaron en Normandía. Está lejos de nosotros. Seguimos esperando el pedido para ser enviado al frente. Las divisiones más rápidas ya están ahí. Suerte. Los aliados intensificaron sus operaciones aéreas, y tuvimos que esconder nuestros Tigers en el bosque. Ya hemos perdido dos tanques de la última reposición. No fueron lo suficientemente rápidos para llegar a los escondites. Bebieron demasiado vino por la noche, y ahora cayeron en un sueño eterno. Todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué estamos sentados aquí en lugar de dirigirnos a Normandía? Ya no encuentro mi lugar. 9 de junio. Finalmente estamos en nuestro camino a Normandía. Estos aviones aliados sedientos de sangre están devastando nuestras líneas. Perdimos cuatro tanques más. Ahora solo nos moveremos de noche. Nuestros granaderos ya están al frente. Deberíamos llegar allí mañana por la noche si todo va bien, y ninguno de nosotros muere a manos de aviones enemigos. 10 de junio. Finalmente hemos llegado al frente. Nuestra primera misión de combate en meses. Carl falló y falló dos tanques Churchill idiota. Aún así uno fue alcanzado. Así como dos pequeños vehículos blindados de transporte de personal. Es bueno volver a las hostilidades activas nuevamente. De lo contrario nos hemos vuelto demasiado relajados. Perdió otro tanque como resultado de un ataque aéreo. Nuestros portadores de munición están atascados en algún lugar, y no aparecen. Por lo que nuestro progreso es mucho más lento de lo que esperábamos. 14 de junio. Nos sentamos en el bosque, en una emboscada. El paso propuesto cerca de las tropas británicas aún no ha comenzado. Al menos tenemos munición completa. Escuché que Usha destruyó seis objetivos hoy. Ahora está muy por delante de mí. Parece que voy a perder mis 100 marcos. No hemos disparado en dos días. Destruyeron a varios soldados de infantería con fuego de ametralladora. 15 de junio. Hoy atacamos a la columna inglesa. Carl finalmente recuperó sus ojos. Destruimos cuatro tanques Cromwell y seis camiones. Los británicos llamaron a la aviación y los aviones que llegaron comenzaron a bombardear nuestro bosque. Pero Ulrich hizo una gran maniobra y nos sacó del fuego. Ya está oscuro ahora. Conozco otro buen lugar para una emboscada. Voy a llevar mi pelotón allí, y prepararé una emboscada para mañana. Nos unimos a un par de cuatro Panzer de la división Hitlerjugend. Me gustan estos muchachos jóvenes que, a pesar de su corta edad, saben pelear bien. Vamos a usarlos como cebo para atraer a los ingleses a nuestra trampa. Nuestro pelotón ahora consta de solo dos Tigers, el nuestro y Thomas. En la emboscada anterior, durante un ataque aéreo, perdimos dos tanques más del nuevo reabastecimiento el 16 de junio. Nuestro plan funcionó. Estos estúpidos aliados se lanzaron tras el Panzerfahrt de las juventudes hitlerianas. Perdimos uno de ellos, y su tripulación siguió luchando como soldados de infantería ordinarios. Destruimos tres tanques Sherman. Me parece que eran franceses porque tenían grandes insignias rojo-blanco-azul, y nombres franceses. Thomas derribó cuatro tanques más, después de lo cual el resto se dio la vuelta. Necesitamos darnos prisa y buscar un nuevo lugar para una emboscada, para no caer bajo el bombardeo. Pronto tendremos que volver a la base para reponer municiones y repostar. El 17 de junio, regresamos a la sede. Me transfirieron a la compañía de Usha y me dieron el rango de Hauptsturmfuhrer. Por supuesto estoy satisfecho, pero no puedo entender por qué recibí el siguiente título. Allí, en el Lepstandarte, dicen que Whitman destruyó toda una columna de aliados. Suerte. Como dicen los británicos simplemente se movieron directamente por el camino. También me gustaría tener tales objetivos. Aunque hay tantos tanques enemigos alrededor que Usha dice que podemos hacer muy bien lo mismo que Whitman. Los británicos han avanzado hacia la ciudad de Caen, por lo que debemos movernos allí también. El 19 de junio perdimos dos tanques más hoy bajo ataques aéreos. Ya lo tenemos. No he visto ni uno solo de nuestros aviones en el cielo desde el desembarco aliado. ¿Dónde diablos están? Nuestros comandantes escribieron una queja formal a este gordo Göring. Seguramente se esconderá de los ataques aéreos en un búnker subterráneo. Sí, por supuesto, pasa por la puerta. El 20 de junio, destruyó ocho tanques hoy. Era Cromwell y Tommy Sovens. Los británicos son completamente ajenos a sus pérdidas. Atacaron tres veces hoy, cada vez perdiendo más y más tanques. No he tenido tal desempeño desde mi servicio en el frente oriental. No hemos perdido un solo Tiger. Vi uno de estos nuevos King Tigers. No me gustaría servir en uno como ese. La mayor parte del personal de nuestra división se ha reunido aquí. El 21 de junio, destruyó seis tanques más. Los británicos comenzaron a atacar de nuevo en oleada tras oleada. Algo no es visible para la aviación aliada. ¿Quizás Göring recibió nuestra carta? Perdimos tres tanques Tiger debido a averías. Espero que hayan logrado quitar los motores. El 22 de junio de 1944, Joachim, Karl y Berti, fueron hechos prisioneros por las fuerzas canadienses, después de que un avión aliado destrozara una de las orugas de su tanque Tiger. El operador de radio Helmut Jurgens y el conductor Ulrich Gansheimer, murieron en este ataque. El diario de Joachim fue encontrado y devuelto a él después del interrogatorio. Probablemente un corresponsal de guerra canadiense copió sus comentarios sobre Göring y los usó en sus informes para periódicos canadienses. Es cierto que esto aún no ha sido probado. Joachim fue enviado al infame campo de prisioneros de guerra de Combrie en Escocia, como oficial de las Waffen SS. Al principio, los reclusos casi lo reprendieron por sus comentarios poco halagadores sobre Göring, pero después de que explicó que sólo era su arrebato de irritación por la inacción de la Luftwaffe, e incluso después de estas notas, continuó luchando y destruyendo los tanques aliados. La actitud hacia él mejoró. Los internos de la Luftwaffe generalmente guardaban silencio. Habló bastante bien de su tiempo en el campo, a pesar de que los guardias eran polacos que odiaban mucho a los nazis. Tenía más miedo de sus propios compatriotas. Joachim abandonó el campo en 1946 y permaneció para siempre en Escocia. Vivió una larga vida y murió en febrero del año 2001, a la edad de 87 años. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, apóyalo con un me gusta y suscríbete al canal. Adiós a todos, nos vemos pronto.